de la zona de confluencia intertropical mantiene pronóstico de precipitaciones para ciudades como Montería, Cinceleco, Riohacha, Maicao, Valledupar, Santa Marta. Serán lluvias moderadas, pero de todas maneras son lluvias acompañadas de ráfagas de viento, así que precaución, se despeja un poco más hacia el archipiélago de San Andrés y Providencia. En el centro del país se mantiene durante este fin de semana puente festivo, advertencias de deslizamiento de tierra. Precaución, señores, en las carreteras lluvias van a estar a la orden del día, sobre todo hacia el eje cafetero. Se despejará un poco hacia la sabana de Bogotá y los santanderes también muy cubiertos. En la región pacífica las condiciones estarán nubladas hacia el centro y hacia el sur del país. Sin embargo, durante este fin de semana estas lluvias se desplazarán un poco hacia mar abierto y es posible que ya tengan mejores condiciones para el domingo y para el lunes festivo. En la región oriental el cubrimiento de la nubosidad está en gran parte de la región, especialmente en el trapecio amazónico, pero miren, en general, toda la región con bastante lluvia para el día de hoy y también hay vientos circulando en esta área. Para Bogotá, hoy pronóstico de un día con nubosidad moderada, sobre todo en la mañana, pero en la noche nuevamente probabilidades de aguaceros e incluso algunas tormentas aisladas se pueden presentar. Medellín, un día nublado, llovizas en la mañana, lluvias más intensas en horas de la tarde y de la noche. Para Barranquilla, día parcial, mayor nubosidad, sobre todo en horas de la tarde. Precaución, porque en la tarde y en la noche se incrementa el pronóstico de lluvias bastante fuertes. En Bucaramanga, mayor nubosidad en el día y posibilidades de lluvias moderadas en horas de la noche, aunque en la tarde podrán disfrutar de intervalos de sol.